La relación es estupenda, como he comentado anteriormente, tanto en lo personal como en lo institucional, puesto que el CEU, la Fundación, está absolutamente abierta a cualquier propuesta que pueda significar una mejora en la calidad formativa de sus alumnos y, por lo tanto, en ese aspecto no ha habido la más mínima traba para colaborar con la Fundación y con los alumnos. Nuestra experiencia es muy favorable y muy positiva. De hecho, tenemos una persona que nos llevamos de prácticas y la hemos acabado contratando por la valía, la formación y, vamos, estamos encantados. O sea que salen, creo, digamos el producto muy bien terminado. Estamos muy contentos.